La historia de las ostras curiosas A un carpintero que a pasear con una morsa fue Le sorprendió el encontrar arena junto al mar Señor morsa, yo calculo que en un año por lo bajo Barreremos esta arena si le agrada a usted trabajo ¡Trabajo! ¡Es tiempo ya! ¿De descansar? Tirados junto al mar Y no te pongas a barrer la playa y su arenal No me hables de trabajo que para eso no nací Volcar pagar, esa es la ley Que así lo manda el rey ¡Oh, Stritas! Os invito a pasear, no hay nada que temer Primero andar, después charlar sería un gran placer Sí, y si nos diera hambre al caminar No las podríamos... comer La madre ostras sin tardar, el peligro adivinó Con la experiencia de Leral, a sus hijas advirtió De gente hambrita, os debéis cuidar Y por ningún motivo los vayáis a acompañar Sí, 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 claro, pero... ¡Ja, ja, ja, ja! Es tiempo ya de ir a pasear y de la mano salir El mundo a ver y a conocer, os vais a divertir Venid preciosos, ya veréis, tendremos un festín Volcar pagar, esa es la ley Así lo manda el rey Veamos, ¿qué nos falta? ¡Ah, que venga el pan! Tuve a traer el pan ¿Quieres pimientas? ¡Alivinarme! Sí, sí, espléndida idea ¡Ja, ja, ja! ¡Espléndida! Y ahora, si estáis listas, ostras queridas ¡Ja, ja! Empecemos el festín ¡Festín! Así es, tiempo ya de hablar aquí de nuestro gran festín De especies y hierbas y olor que tienen un buen sazón Haremos una salsa de sabor muy sabrosón Para comer según la ley Que así lo manda el rey ¡Ay, ay! ¡Qué triste estoy! ¡Oh, perdón! Por vos no siento más Porque el placer que me habéis dado ¡Oh, no lo sabréis jamás! ¡Ostritas! 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 Y nadie contestó Y no fue nada extraño Porque él se las comió ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Es tiempo yo! ¡No! 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 ¡uyorsun! Gracias.